¿Cómo es la paz en Colombia? ¿Eso en qué consiste? La visita de mi hermano la hace en medio de la Comisión Inter-Ecrecial. Inter-Ecrecial significa iglesias. Es una organización financiada por la Iglesia Católica Alemana, las Iglesias Evangélicas Noruegas, por eso es inter-ecrecial y Amnistía Internacional, que es la organización más importante en relación al cuidado de derechos humanos de personas presas en las cárceles. Y esta organización es la que va a la cárcel. ¿Por qué se desató la polémica? ¿Por qué alguien confundió esa visita que tiene que ver con el trabajo humanitario en Colombia, que pocos conocen porque no se transmite mucho? 160 comunidades en territorios olvidados, todos los días bajo la espada de una masacre. Y esta comisión de iglesias trata de buscar que no maten a la gente. Eso es todo. Una de sus actividades para impedir la masacre, el genocidio, es precisamente la visita en las cárceles y hablar con los victimarios, con los posibles victimarios o con los puentes hacia los victimarios. Y esa era la visita. ¿Por qué la transforman en una frase que pronuncian en los medios de comunicación, que es rebajas por votos? Sí, pero déjeme hacerle entonces ahí una pausa y vamos a avanzar en los sistemas de país. Simplemente porque está mi hermano. Claro, porque está su hermano. ¿Pero qué tiene que ver en los victimarios del conflicto Iván Moreno? Porque de alguna forma hay un vínculo. Y no quiero perder todo el tiempo en este tema, y por eso quería simplemente reducir así o no. ¿Hay un ofertimiento de reducción de penas por parte de la campaña de Gustavo Petro a presos en las cárceles? Nosotros no hemos puesto eso ni en nuestro programa, programas de PED, de programa. Nuestro programa ahí está escrito qué queremos. Si hay alguna reforma a la justicia que hay que hacer, es de cara a la justicia restaurativa. ¿Qué significa restaurar? Indemnizar la víctima. Ese es un tema por el cual vengo peleando desde que Álvaro Uribe Vélez puso la ley de justicia y paz en la discusión en el Congreso para indultar el sí, sin condiciones, el narcotráfico armado. Yo me opuse. Yo presenté un proyecto alternativo con otros parlamentarios que hoy muchos me acompañan en mi esfuerzo político. Ese proyecto que yo puse alternativo al del gobierno era que había que supeditar los beneficios jurídicos de los narcotraficantes que quería volver incondicionales Uribe a la justicia, a la verdad y a la reparación de las víctimas. Ese tema que venimos discutiendo desde hace años es nuestra bandera. No puede haber beneficios jurídicos sin verdad y sin reparación a las víctimas. Lo puse como un proyecto de ley firmado por mí y otros y otras en el Congreso de la República. Ha sido nuestra línea de acción desde entonces. Aparece...